¡Ey! ¡Ey! Estoy hablando Eh... Bueno, yo, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada La verdad que... Estoy como en una sintonía, así que... No, no sé No sé bien qué es lo que pasa Pero... Hoy, yo... Bueno, en realidad, hoy no Hoy no, 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 no A ver cuánto fue, pará Eh... Estoy pensando No, bueno No sé cuándo empezó, la verdad no sé No sé Pero me empecé a sentir como que algo Extraño pasaba ¿Entendés? Y... Eh... Como que me caminaban Cosas por ahí No sé Como que había Algo así, ¿entendés? Que yo no podía No podía No soy mana No, no soy mana Estoy llorando porque Me siento muy mal de verdad ¿Entendés? Mal de verdad Parece que me río Pero llanto Y... Disculpa, ¿entendés? Pero es así Porque... Eh... No, no soy humana Estoy como caminando entre un mundo que no es el mío Porque... Yo... Yo pertenezco a... A los anfibios A los... A los... No sé No sé cómo se llaman esos bichitos A los bichitos Eh... Soy de esas cosas así que... No sé Es como que soy muy grande, ¿entendés? Mi tamaño es muy grande Y yo pertenezco a... A los chiquititos Me encantaría vivir abajo de... No sé De la tierra Eh... Hacer pocitos Y ver a la gente de abajo, ¿entendés? Eh... No sé, como... Siento que soy muy... Soy un gigante Como... Siento un cíclope ¿Entendés? No sé Quizás algún día tipo... Como que onda... Chabón, ¿entendés? Así Como que curto un mambo Así, re flashero Y bueno, ¿entendés? Ese tipo todo se vuelve así como re flashero Y... Tipo, nada ¿Entendés? Eso Eso nomás